¿Qué tal, mentes creadoras? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, vamos un día más a Creadores de Prosperidad, a hacer la lectura de Creadores de Prosperidad. Bueno, voy a ver, creo que estoy emitiendo en mi perfil en lugar de en el grupo. Quería emitir en el grupo, pero bueno, solucionado porque lo voy a compartir en el perfil, en el grupo también. ¿Vale? Así que bueno, conforme vayáis entrando, por favor, comentarme si me escucháis bien. Vamos a, como sabes, cada semana apoyándote para que puedas exprimir al máximo las enseñanzas de Creadores de Prosperidad, para que te pueda inspirar también y te pueda ampliar en alguna de las cosas del libro. Las enseñanzas que hay en Creadores de Prosperidad, evidentemente, transforma vidas. Y muchos ya me lo estáis diciendo y yo lo he comprobado con mi propia experiencia. Pero, ¿hasta qué nivel de transformación de vidas hay? Va directamente relacionado con el compromiso y con la práctica de estas enseñanzas. Así que, por eso, mi idea es estar ahí cada semana compartiendo cosas, cada semana apoyándoos, siempre dejando abiertos si tenéis alguna duda, si tenéis cualquier tipo de cosa que queréis que amplíe en el libro, que no os ha quedado claro, que no acabáis de integrar, me lo decís y lo vamos a tratar. Bueno, veo que estáis entrando bastantes por ahí. ¿Qué tal María Francisca? ¿Qué tal Mauge? ¿Qué tal Pepe? ¿Qué tal Rosé? Muy bien. ¿Qué tal Rafael? Bueno, ayudarme también a compartir para que más personas puedan recibir también este directo. Vamos a hablar sobre la lección 10 de vida que es Necesitas ayuda. Sabes que en Creadores de Prosperidad tenemos las 18 lecciones de vida que son como la base para el crecimiento y para manifestar todos los demás. Los pasos son entender e integrar las 18 lecciones de vida, conectar con tu felicidad interna, sanación energética y equilibrio emocional y manifestación de las metas en el mundo físico. Me encuentro con personas que van directamente, no en el caso de Creadores de Prosperidad, en el día a día, me encuentro con personas que directamente me dicen, Javier, quiero manifestar esta meta en mi vida o quiero conseguir, tengo este objetivo, tengo este otro, da lo mismo en el área que sea y les recomiendo que empiecen por el principio, por integrar las 18 lecciones de vida. Es empezar la casa no por el tejado, sino por las bases, aprender las 18 lecciones de vida de Creadores de Prosperidad, conectar con la felicidad interna, equilibrar energéticamente y sanar y luego viene la manifestación. La manifestación viene como una consecuencia de todo lo demás, del entendimiento de esas 18 lecciones de vida, de la integración de las 18 lecciones de vida, de conectar con la felicidad interna, de una sanación profunda y la manifestación es una consecuencia de todo eso. No puedo manifestar en mi vida si no soy capaz de integrar todo lo anteriormente. Por eso es tan importante, por eso a veces nos encontramos ya y yo me he encontrado también con esa situación de decir, ostras, quiero manifestar esto y no acabo de manifestarlo. Entonces he vuelto hacia atrás, he vuelto a las 18 lecciones de vida, cuál es la que no estoy aplicando en el día a día, he vuelto a ver qué hay dentro de mí que no está en paz, qué hay dentro de mí que está en conflicto. He sanado eso y a partir de ahí he empezado a manifestar otra vez. Así que es una vuelta a los cimientos, es una vuelta al inicio. Bueno, así que hoy vamos a hablar sobre una de las 18 lecciones de vida. ¿Qué tal Liliana? ¿Qué tal Isabel? Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. ¿Qué tal Oscarón? ¿Qué tal Elisa? Muchas gracias por estar, por seguir apoyando a Creadores de Prosperidad y las Enseñanzas. Y bueno, vamos para allá. Lección de vida 10. Necesitamos ayuda. No sé en qué momento hemos pensado que nosotros solos podemos hacerlo todo, nosotros solos podemos sanar, nosotros solos podemos aprenderlo todo, nosotros solos podemos conseguir todas las cosas, nosotros solos podemos manifestar todas nuestras metas. Y esa es un gran engaño del ego, es un gran engaño del orgullo, es un gran engaño de la inconsciencia y de la ignorancia. La realidad es que vivimos en un mundo interrelacionado y en ese mundo interrelacionado todos dependemos de todos, todos nos ayudamos a todos. Desde una cosa tan básica como que yo puedo comer pan gracias a que hay alguien que es panadero y que hace el pan y que por la noche está trabajando para que yo tenga el pan calentito por la mañana, pues yo como pan gracias a otro, necesito ayuda de otro para comer pan. Si voy vestido es porque alguien, no sé en qué lugar del mundo o cerca mío, ha estado trabajando en la tela, ha estado trabajando luego en el transporte y luego en la tienda vendiéndolo. Desde esas cosas más básicas, si en las cosas básicas necesitamos ayuda, si queremos hacer grandes cosas en la vida, necesitamos más ayuda todavía y eso tenemos que entenderlo. Yo recuerdo una época de mi vida donde estuve en esta lección, lo explico con detalle, pero en una situación muy complicada de mi vida, que yo era muy orgulloso y decía yo voy a salir de ella y no le contaba esa situación a nadie y decía voy a salir de ella, pues no tuve, hablando mal y rápido, no tuve los cojones yo solo de salir de ella, tuve que pedir ayuda. En el momento que decidí pedir ayuda es cuando se empezó a abrir un campo de posibilidades, primero para mí mismo, para tirar ese orgullo al suelo, para tirar esa falsa seguridad que a veces tenemos al suelo y decir sí, necesito ayuda. En la vida todos necesitamos ayuda. Cuando te das cuenta que necesitas ayuda estás consiguiendo dos cosas. Primero, tirar el orgullo que no sirve para nada al suelo y segundo, porque no tenemos que confundir orgullo con descubrir el gran potencial que tenemos. Todos tenemos un gran potencial y podemos hacer grandes cosas, pero la realidad es que necesitamos ayuda. Entonces, cuando reconoces que necesitas ayuda y aceptas esa ayuda, estás tirando por el suelo el orgullo, estás entendiendo la verdad de la interrelación de las cosas en el mundo y en el universo y estás dando la posibilidad a las otras personas que den. Ya sean personas cercanas a ti, ya sean familiares, ya sean amigos, ya sean personas que no conocen, les están dando la posibilidad de que te ayuden y por ahí quizás la mente puede decir vale, pero ostras, es que si pido ayuda luego me van a echar en cara otra vez, otra parte de las creencias y de la mente errónea me van a echar en cara y quizás más adelante me piden el favor y me devuelven. Bueno, ese es todo el diálogo mental que tenemos que borrar, o sea, mañana que sea lo que Dios quiera. Si alguien te da ayuda de manera sincera y el día de mañana te lo echan cara, el problema es el de la persona, no el de ti, es decir, a ti no te tiene que afectar eso, ¿no? Así que es súper importante una de las lecciones de vida que entendamos que necesitamos ayuda y como digo, cuanto más grande quieras ser, más ayuda vas a necesitar. Ahora me ha venido directamente a la cabeza Gandhi, ¿no? El personaje Gandhi, por ejemplo, era uno de los personajes con todo lo bajito que era, era una de las personas más fuertes que existía en su época y posiblemente que hayan existido, porque cuando hablamos de la fortaleza ya no somos hombres de cromañón, ya no estamos en la prehistoria donde el más fuerte era el que más fuerza tenía física posiblemente, aunque también evidentemente la inteligencia sería positiva, pero estamos en el mundo donde la verdadera fuerza es la fuerza mental, no la fuerza física. Y eso lo demostró Gandhi, ¿no? Pero ¿cómo consiguió Gandhi la independencia del imperio británico de la India? La consiguió con cientos de millones de personas estando con él. Él solo no hubiera conseguido nada, ¿no? Por muy fuerte que era mentalmente y por muy personaje que fuera. Así que hay que tenerlo en cuenta, necesitamos ayuda y cuanto más grande sea el proyecto tuyo, cuanto más grande sea lo que quieres hacer, más ayuda vas a necesitar. Cuanto más fuerte eres mentalmente y más quieres crecer, más ayuda vas a necesitar. También es paradójico, pareciera que tuviera que ser al revés, que cuanto más grande uno es uno menos ayuda necesita. Y es todo lo contrario, porque cuando más grande uno es, más quieres ayudar a la gente y cuando más grande uno es, más humilde se vuelve también y más reconoce la necesidad de la ayuda. Así que bueno, espero que os haya gustado seguir exprimiendo las enseñanzas de creadores de prosperidad. Voy a ayudarme a compartir también para que más personas les pueda llegar. Y bueno, continuamos. Recuerda, como mínimo un día a la semana voy a estar aquí. ¿Qué tal, Carmen Vázquez? Buenas noches. Salud, salud, tía. Juan Tropiano, buenas tardes. Ataídez. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por estar. Sigue exprimiendo las enseñanzas. Si todavía no tienes el libro, por ahí estará el enlace. No te conformes únicamente con los vídeos, exprime los libros y también si lo tienes a mano, evidentemente cuando yo esté aquí en los directos me puedes seguir. Pues os mando un fuerte abrazo.